Los jubilados se movilizan, temen por el dinero de sus aportes. Piden, se cierre la gestora y su dinero vuelva a las aéreas. ¿Qué opinan? La Camacho está bloqueada. Es hora pública, ¿verdad? Bueno, aquí es una protesta por el caso de los jubilados. Ustedes en la Camacho, estamos en vivo. Son más de cientos de personas ya que están subándose en vivo. Lo que sucede es que en realidad la empresa que nos provee el servicio a través del sistema financiero ha tenido problemas en el sistema y ya justamente lo está solucionando. ¿Hasta cuándo se quiere solucionar? Nos va a ver por mal en el día. ¡Es nuestro dinero! Bueno, entonces se promete que hoy se solucione ya. La empresa síntesis que es la que nos provee el servicio justamente está viviendo el problema. Inmediatamente no vea que vamos a solucionar. ¿Hoy entonces se acerda o no? Eso va a depender de lo que nos supone la empresa síntesis. Pero ya hemos empezado con los favoritos de cuenta. Justamente ese es un comunicado que nos ha hecho conocer la empresa síntesis. Le voy a arreglar a usted para que pueda... Los representantes de la gestora, hay que ver María Laperliz indicando que en unas horas se va a establecer el pago de jubilación. Nosotros ya no creemos en promesas ni en enviados por el gobierno, ya que nosotros no queremos que el gobierno maneje nuestros recursos. ¿Desde cuándo han visto esta irregularidad ustedes? Desde el primer mes que la gestora se hizo cargo del pago, ya había las irregularidades donde se comprometieron a que iban a enmendar este desfrazo. A ver, desde el 15 de mayo teóricamente ya tenía que funcionar bien la gestora. En realidad el gobierno ha indicado que el 0,1% iba a engrosar nuestra centra. Al margen de ese 0,1% que indica el gobierno que nos ha incrementado en nuestras magras centras, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El Banco Unión que maneja el gobierno sigue con el antiguo sistema de poner nuestra clave digital, sigue pidiendo fotocopias de nuestros carnets. Por tanto, lo que nosotros exigimos y se lo hemos manifestado a los representantes, a la gestora, es de que nosotros no queremos que el gobierno maneje nuestros recursos. ¿Cuánta gente está bloqueando ahorita? Porque mire, ya la Camacho es una vía bien eurálgica. En toda la Camacho, usted podrá ver, la Colón, la Loaiza. ¿En el alto también? En el alto, lo puedo. A ver, ustedes jóvenes, que están viendo el espejo lamentable, donde nosotros venimos desde las 6 de la mañana a hacer fila, para cobrar nuestras magras centras, y nos sopesamos con este asalto, ¿Qué nos quieren hacer? Porque mañana ustedes, cuando ustedes quieran jubilarse, ya no lo van a poder hacer.